Hola, ¿cómo están? En días pasados varias personas me preguntaban ¿Cuál es la mejor forma para educar a nuestros hijos en la fe? Y después de meditar un poco, me vino una respuesta muy sencilla La mejor forma de predicar o de ayudar a tus hijos a vivir la fe Es predicando con el ejemplo Y aunque este aspecto aplica a toda nuestra vida personal También implica y participa de un modo muy concreto en cuanto a nuestra fe Si yo durante todo el día le estoy diciendo a mis hijos que ayuden en la casa Y yo no ayudo Pues les queda más marcado el ejemplo que las palabras Si yo les digo que es importante que hagan alguna actividad Y cuando me ven a mí, yo no la hago Pues eso se les graba más En el tema de la fe, el ejemplo es aún más importante Porque si yo les quiero educar a ellos, a Jesucristo A que lo conozcan y a que lo amen Pues yo tengo que vivirlo Yo tengo que hacer ese esfuerzo diario por conocerlo, por amarlo, por servirlo Que te vean rezando con ellos Que recen, que den gracias, que participen Pero no nada más Sí, 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 hazlo tú No Que te vean haciéndolo Porque en la medida que a ti te vean rezando En esa medida ellos se van a dar cuenta que es algo importante para ti Y por tanto sería algo importante para ellos Si ellos te ven actuando con honestidad Con rectitud En cosas que atañen tus valores Que atañen tu fe Eso se les va a ir grabando Y el día de mañana van a ir aplicando esos ejemplos Y esas realidades en su propia vida Y es indispensable Ayudarles a encontrarse con Dios En su realidad En su edad En su situación concreta Pero que siempre tengan ese resorte espiritual Que siempre tengan ese esfuerzo Para volver la mirada al cielo Y el mejor ejemplo que tú les puedes dar Es que vean en ti A esa persona Que de una o de otra forma Trata de vivir su fe Trata de vivir su fe en esta realidad actual Trata de vivir su fe en las circunstancias Que le han tocado vivir Pero sobre todo que quiere vivir su fe Por amor Por convicción Por realmente quererse encontrar a Dios Y cuando un hijo ve en ti esto Ve que estás viviendo con ejemplo Que estás predicando Y haciendo lo que dices Ellos lo van a recibir Y lo van a absorber como una esponja Cuando ellos ven que tú tienes ese resorte espiritual Para volver la mirada a Dios Ellos van a hacer lo mismo Ojalá que estas pequeñas palabras Queridos amigos Les puedan ayudar a todos Para encontrarse con Dios Y para ayudar a los nuestros A que estén siempre cerca de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!